La Fundación Ficosa le interesa mucho lo que es que cada día crezca mucho más el área escolar. Se han trasladado hasta una escuela que está ubicada en el sector de una de las colonias aquí en Tegucialpa, donde se ha firmado un convenio, un convenio que permitirá que los niños aprendan el inglés. Good morning, una frase muy interesante que circula, que se mueve cuando uno es estudiante. Y qué bonito que la Fundación Ficosa, licenciado, no solo se interesa por cuestiones meramente bancarias, también el área social y ahora se desplazan ustedes hasta una de esas escuelas humildes, donde también llevan el programa Aprende Inglés. Sí, que nosotros hace tiempo con la Fundación hablamos de hacer esto, de queríamos, a los centros que nosotros estamos apadrinando, que son 150 centros a nivel centroamericano y 144 centros aquí a nivel nacional, siempre queríamos, estábamos pensando en un segundo idioma para los niños, que era el inglés. Y a raíz, pues, de la pandemia, que ahora todos están, toda la parte virtual, y todo se lo ha hecho más fácil realmente crear un programa de, va a ser un programa de cuatro módulos para las maestras, para que ellas las puedan ver en sus tiempos y virtualmente, y aprender inglés y enseñarlo a sus niños en las clábulas. La Fundación Ficosa se desplaza y se destaca en muchas cosas, licenciado. Claro, nos destacamos en la Fundación, estamos apadrinando 144 centros a nivel nacional desde hace ya 25 años. ¿Y se verán con otros proyectos? Sí, ahorita estamos con un proyecto también con el AID y con el Ministerio de Educación, donde estamos hablando de restaurar 225 jaulas a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece la muestra que le dieron hoy los niños del inglés, que ya saben? Bueno, fíjese que aquí nos dieron una muestra impresionante, porque las maestras ya les habían, ya están ellas educando a los niños en el segundo idioma desde el 2015, y los niños nos dieron una muestra de palabras en inglés que ellos manejan con tarjetas y entonces empiezan a decirnos que manzana, apple, que uva, grapes, y good morning, buenos días, y encantados de los niños, y ellos saben pues de lo importante que es manejar un segundo idioma, especialmente inglés, que te hable muchas puertas. Y si hablamos de fundaciones, ¿qué opinión le merece usted, o qué mensaje le puede mandar a otras instituciones de ustedes, que ya son ejemplos? Bueno, yo lo ejemplo que le doy, que sí, que nosotros, que hay que tener la parte social y apoyar bastante la parte social, no solo en los balances, pues, no solo es de números, sino que también la extensión a la mano y ayuda a la demás de gente de nuestra comunidad que ocupa, siempre ayuda y apoya. Con la cámara de Oscar Rojas y la edición de Javier López, les informó Jorge Juan.